Y en mi corazón, hoy agradecido estoy Sí, Señor Hoy agradecido estoy Me has hecho libre Libre por ti 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 En mi corazón, hoy agradecido estoy Voy a agradecido estoy Antes creía Que no era importante que el buscarte y conocerte Que ganaría las batallas con mis fuerzas y un poco de suerte Que la guarida donde guardo mis secretos no la ibas a encontrar Y que la herida que sangraba de hace tiempo no la ibas a sanar Pero tú lo sabes todo Lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí La razón de mi existir Todo Te lo entrego Todo Llenas el vacío que hay en mí Me das ganas de vivir Me das ganas de vivir Tu voz me dio aliento Y en la guarida donde guardo mis secretos me viniste a encontrar Y la herida que sangraba de hace tiempo me pudiste sanar Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí La razón de mi existir Todo Te lo entrego todo Llenas el vacío que hay en mí Me das ganas de vivir Todo Lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí Vendido Llenas el vacío que hay en mí Llenas el vacío que hay en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos sentados en los lugares celestiales contigo, Dios. Tú nos has dado poder, nos has dado autoridad, nos has dado legalidad. Por eso es en esta mañana, dile a todo estupor, dile a todo cansancio, a todo asedio, a todo peso y a toda carga en esa autoridad y en esa legalidad que tú tienes, amada iglesia que comiencen a desprenderse que comiencen a despojarte porque el reino de los cielos el reino del amado Yeshua es sobre nuestras vidas es sobre esta casa es sobre nuestra familia sobre esta ciudad y sobre la nación amado Dios, hoy te entronamos hoy no estamos aquí para pasar el tiempo hoy estamos aquí para sojuzgar y declarar Señor que tu reino que tu gobierno aleluya viene a establecerse viene a establecerse primeramente en nuestras vidas primeramente en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestro cuerpo y en todo Señor cuanto tú nos has dado te damos la gloria papá te damos la bienvenida en esta mañana te decimos que te amamos que te amamos Dios y que hoy queremos rendirnos por completo a ti por completo a ti y dile en esta mañana que quieres rendirte que quieres rendirlo todo a él porque tu corazón lo único que necesita y mi corazón lo único que necesita es al Rey de la gloria es al Rey de la gloria papá por eso en esta mañana amado Dios aleluya nos humillamos y nos rendimos delante de ti delante de tu presencia aleluya sean bienvenidos en esta mañana bienvenidos bienvenidos a casa que lindo vernos cuantos coinciden conmigo que es bueno estar en la casa del Padre que es bueno poder vernos así que ahí donde estás toma unos segunditos mira un hermano míralo pero detente a mirarlo sí y dile qué bueno qué bueno que estés acá qué bueno que estemos juntos aleluya es un privilegio sí el privilegio que el Padre nos da la comunión entre los hermanos amén por eso hay que valorarla y hay que disfrutarla amén muy bien muy bien y hoy estamos el Mesías sí de nuestro Cordero una fecha que es establecida en un calendario gregoriano por así decirlo por así decirlo y hoy llamamos domingo de Pascua de resurrección y no es que Jesús haya resucitado hoy que literalmente Cristo resucite hoy sí él ya resucitó hace más de dos mil años y está sentado a la diestra del Padre amén y sabes que la resurrección significa la victoria de Cristo sobre la tumba sobre la muerte y sus últimas palabras antes de morir sí antes de entregar su espíritu fue consumado es consumado es y ante una muerte que tenía una apariencia de derrota de fracaso parecía una muerte que parecía que los que se habían ensañado se habían salido con la suya pero estas palabras eran palabras de victoria y de triunfo quizás no muchos no la entendían sí en estas palabras Jesús estaba diciendo que nuestra deuda había sido pagada en estas palabras la condena del pecado estaba siendo completamente quebrantada y el enemigo de nuestras vidas totalmente derrotado amén y sabes que en esa muerte y en esa resurrección Jesucristo demostró el poder absoluto para salvar nuestras vidas ¿sí? y en ese poder venció el temor en ese poder venció la muerte venció la enfermedad yo quiero que te pongas en pie en esta mañana en la iglesia y tú comienzas a recibir conforme a lo que estás atravesando y lo que aún estás pasando por la revelación del espíritu comienzas a entender que la enfermedad fue quebrantada que el dolor fue quebrantado la muerte la depresión la opresión las cadenas fueron quebrantadas aleluya en ese poder toda tristeza fue quebrantada todo asedio todo pecado toda oscuridad toda tiniebla aleluya fue vencida en la cruz todo eso fue clavado en la cruz por eso declara amada iglesia que nada tiene poder que nada de estas cosas tienen poder sobre tu vida tienen poder sobre mi vida comienza a recibir esa libertad que obtuvimos por medio de este sacrificio por eso nada nada de esto tiene lugar declara en esta mañana nada tiene lugar nada tiene poder nada tiene autoridad sobre mi vida porque Jesús lo clavó en la cruz del calvario y nos ha dado la victoria sobre todas estas cosas sobre todo vicio sobre todo pecado sobre todo lo que tú allí quieras poner por eso en esta mañana celebramos esa victoria en esta mañana celebramos el triunfo más que vencedores por medio de aquel que nos amó más que vencedores por medio de aquel que nos amó por eso te adoramos rey te adoramos rey te adoramos en esta mañana comienza allí a darle gracias a darle gracias porque se derramó por amor no lo merecíamos no calificábamos no éramos merecedores de tanto amor pero allí fuiste tú Jesús allí fuiste allí fuiste fuiste obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz por eso Señor conforme tú 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 eres tú 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 dejas de ejemplo en todo queremos ser obedientes queremos ser obedientes queremos Señor crucificar todo aquello todo aquello que nos separa de ti Dios todo aquello que ves tras vez Señor batalla en nuestro cuerpo batalla en nuestra mente todo pecado Señor toda desobediencia toda rebelión Dios queremos someterla queremos clavarla Padre en esa cruz cada día y derramarnos en amor derramarnos en amor como tú lo hiciste como tú lo hiciste derramarnos en amor por otros derramarnos en amor por los que no te conocen por los perdidos derramarnos en amor amado Dios por los que están lejos de casa derramarnos en amor por nuestra familia Padre aunque quizás muchos no lo merezcan Padre pero nosotros tampoco merecíamos nada amor amor sin condición amor sin condición ese fue tu amor por eso Señor líbranos líbranos Señor líbranos de nuestros juicios de nuestras excusas líbranos Señor de nuestros propios argumentos para no hacer Dios lo que tú nos has mandado hacer lo que tú nos has mandado hacer Padre es que podamos servirte es que podamos Dios darte a conocer darte a conocer Padre tenemos el privilegio amado Dios de ser tus instrumentos instrumento del Dios grande todopoderoso creador de los cielos y de la tierra ayúdanos Señor a valorar esta encomienda amarte Señor cada día cada día a derramarnos en amor a derramarnos en amor en pasión santo precioso rey de gloria te adoramos en esta mañana papá te adoramos en esta mañana te adoramos rey comienza allí donde estás comienza allí donde estás expresale tu amor adórale adórale al rey de la gloria al rey de la gloria al rey de la gloria oh precioso eres hermoso 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 abre nuestros ojos espirituales Dios queremos contemplar tu hermosura tu belleza en esta mañana queremos deleitarnos queremos recrearnos dile en esta mañana que no quieres salir de este lugar como has venido hoy declaramos que la palabra poderosa que tú has de hablarnos Señor producirá producirá la transformación papá que necesitamos que a través de la palabra seremos limpiados que a través de la palabra seremos renovados seremos fortalecidos y empoderados amado Dios te adoramos rey te damos la gloria y la honra celébrale en esta mañana amada iglesia celebra su victoria celebra el triunfo en esta mañana celébrale celébrale y declara que eres más que vencedor eres más que vencedor eres más que vencedor aleluya la adoramos rey amén 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 como decía Sandra que recordamos hoy la resurrección recordamos estos días el sacrificio vamos a gozarnos y vamos a declarar que por su sacrificio somos libres amén amén los ciegos verán por ti los nudos cantarán los cojos saltarán los muertos vivirán las tierras huirán por ti yo grito yo soy libre yo soy libre los ciegos verán por ti los mudos cantarán los cojos saltarán los muertos vivirán las tierras huirán por ti yo grito yo soy libre yo soy libre libre y libre para correr libre para correr y libre para danzar libre para danzar y libre para vivir por ti libre para vivir por ti yo soy libre yo soy libre Los ciegos verán por ti, los nudos cantarán, los ojos saltarán Los muertos vivirán, las tinieblas huirán Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre Libres para correr, libres para correr Y libres para danzar, libres para danzar Y libres para vivir por ti, libres para vivir por ti Yo soy libre, yo soy libre Libres para correr, libres para correr Y libres para danzar, libres para danzar Y libres para vivir por ti, libres para vivir por ti Yo soy libre, yo soy libre Oh 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 Oh, 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 oh Libres, libres, libres Y libres para correr Libres para correr Y libres para danzar Libres para danzar Y libres para vivir por ti Libres para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Libres para correr Libres para correr Y libres para danzar Libres para danzar Y libres para vivir por ti Libres para vivir por ti Yo soy libre Libres 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 para correr Y libres Libres para danzar Libres para danzar Libres para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Y libres para correr Libres para correr Libres para correr Libres para correr Libres para danzar 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 Oh, 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 oh Libres, libres, libres Y libres para correr Libres para correr Y libres para danzar Y libres para vivir por ti Y libres para vivir por ti Yo soy libre Yo soy libre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se aviva mi corazón por ti Se aviva mi corazón por tu presencia Se aviva mi corazón por tu presencia Yo quiero más y más Yo quiero más y más Tu fuego en mí Ver tu fuego hoy en mí Y que mi vida entera te adore En el Espíritu y mi verdad Con mi corazón con todo lo que soy Se levanta un altar Se aviva mi corazón por ti Se aviva mi corazón por tu presencia Se aviva mi corazón por tu presencia Yo quiero más y más Yo quiero más y más Ver tu fuego en mí Ver tu fuego hoy en mí Y que mi vida entera te adore En el Espíritu y mi verdad Con mi corazón con todo lo que soy Te levanto un altar Oh, 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 oh Y que mi vida entera te adore En el Espíritu y mi verdad Con mi corazón con todo lo que soy Se levanta un altar Oh, 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 oh Nada podrá apagar Nada podrá apagar, nada podrá apagar tu fuego en mí Nada podrá apagar, nada podrá apagar Nada podrá apagar tu fuego en mí Nada podrá apagar, nada podrá apagar Nada podrá apagar tu fuego en mí Nada podrá apagar, nada podrá apagar Nada podrá apagar tu fuego en mí Nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Y nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Tu fuego en mí Y nada podrá apagar Nada podrá apagar Nada podrá apagar Y nada podrá apagar Y nada podrá apagar Y nada podrá apagar Ahí con un corazón agradecido Te invito a poner Tus ofrendas Muy bien con gratitud con reverencia en nuestro corazón entregamos nuestras ofrendas al Señor en esta mañana mientras compartimos algunos anuncios los habituales días martes y viernes 6 de la mañana reunión de oración los días martes en este lugar a partir de las 6 de la mañana y los días viernes a través de la plataforma Meet en el mismo horario los días lunes 20, 30 horas tenemos altar cuarto de adoración en este lugar un tiempo maravilloso que compartimos desde hace unos lunes atrás pero queríamos informarle que en el día de mañana por el feriado vamos a suspender esta actividad por el día de mañana nomás el próximo lunes estaremos retornando los días sábados 10 de la mañana iglesia infantil en este lugar están todos los niños invitados a partir de los 3 años hasta los 12, 13 años los niños escolarizados en esta edad en esta edad así que trae a tu hijo a tu nieto a tu vecino aprovecha este tiempo donde los niños son impartidos en la palabra un tiempo poderoso que Dios está desatando en cada sábado amén 20, 30 horas reunión de alabanza y adoración profética y los días domingos 9, 30 horas reunión general y tenemos un anuncio especial no sé si tienen la placa para compartir amén 15 no sé si con Ranca tiene la placa ah tiene la placa 15 no sé más d e por sole de axis c Muy bien, nos preparamos para un nuevo año. ¿Cuántos dan gloria al Padre? Amén, ¿cuántos celebran este nuevo desafío? Por tercer año consecutivo vamos a dar inicio un año más a la Escuela Bíblica Vida en la Palabra en esta oportunidad con la materia de oración, ministrada por Sequi Álamo. Será una continuidad, no pienses que vas a escuchar o que las materias por más que tengan el mismo título serán repetitivas, sino que seguiremos avanzando, seguiremos creciendo. ¿Cuántos quieren invertir en el conocimiento y en el crecimiento de nuestro amado Jesús? Amén. Así que esta es una buena oportunidad, puedes estar anotándote ya en el día de hoy o en la semana a partir de las 9 de la mañana en este lugar de martes a viernes. Yo sugeriría que lo podamos hacer entre martes o miércoles porque ya es el próximo viernes, y la gente encargada tiene que preparar el material. Así que por favor seamos buenos colaboradores y estemos informando a aquellos que van a participar. Amén. El deseo y la intención de esta casa y de los padres de esta casa es de que todos seamos instruidos. Amén. Así que no te quedes afuera, no hay excusas. Si el problema es el dinero o lo que sea, puedes venir y estar hablando con los encargados. Te van a solucionar el problema y te van a hacer fácil la cosa. Así que no te quedes afuera. Amén. ¿Cuántos valientes se van a anotar? A ver, por este lado, vamos, que el Señor está tomando las fotos. Es una oportunidad, amada iglesia. No la desperdiciemos. Amén. Amén. Muy bien, seguimos adorando al Señor y preparamos nuestro espíritu para recibir la palabra poderosa en esta mañana. Amén. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti. Jesús, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Amén. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, más alto. Jesús, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Tú, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Jesús, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto. Más alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto. Más alto, más alto, más alto, más alto, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti. Más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Jesús Rendimos todo Jesús Rendimos todo Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús, levantamos tu nombre en alto, levantamos tu nombre en alto, levantamos tu nombre en donde se escuche tu voz, que se escuche tu voz, salvamos las Amén. Amén. Y levantamos tu nombre en alto, más alto. Y levantamos tu nombre en alto. Y levantamos tu nombre en alto, más alto. Y levantamos tu nombre en alto, más alto. Y levantamos tu nombre en alto, más alto. Levantamos tu nombre en alto, más alto. y levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, Y levantamos mi nombre en alto, más alto Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Jesús Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Jesús Y levantamos tu nombre en alto, más alto 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 Levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto Levantamos tu nombre en alto Vamos iglesia, levanta el nombre, el nombre del eterno, el nombre del creador de todas las cosas El nombre del Cristo resucitado, levanta lo alto en esta mañana, por encima de toda circunstancia, por encima de toda preocupación, levanta el nombre de Cristo en alto, adórale Proclama, Él es más alto, más alto Proclama, Él es más alto que todas las cosas que te han abatido Él está en los lugares altos, sube, sube iglesia Sube, 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 sube Vamos, sube, sube La santuna es el lugar para la iglesia Arriba, 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 arriba Levantamos tu nombre en alto Vamos, vamos Levantamos tu nombre en alto Decláralo, exprésalo con tu cuerpo Arriba a los lugares altos Está la iglesia para sojuzgar y señorear en esta temporada sobre el territorio La iglesia sube para gobernar, para gobernar, para legislar, para decretar, para liberar Para declarar a viva voz las buenas nuevas de la salvación Vamos, un poquito más Sube, sube, sube Bate tus palmas, bate tus palmas Y va subiendo la iglesia Como un ejército poderoso que no se doblega ante ninguna circunstancia Sube, 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 sube Avanza, abre el camino, abre el camino Y en el camino quebranta, en el camino derriba Y en el camino establece Y en el camino recoge Y en el camino levanta Y en el camino da fuerzas al caído Vamos Aplaude, bate tus palmas Subimos al monte Al monte Al monte Aleluya 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 Cierra tus ojos No mires acá No es acá Es lo que estás viendo en el mundo espiritual Porque el mundo espiritual está activado Y Dios nos ha dado la capacidad para reconocer el mundo espiritual ¿Qué ves iglesia? ¿Qué ves en este día? ¿Qué viniste a buscar a la reunión de los santos? ¿Qué esperas en este tiempo? ¿Qué esperas en este tiempo? ¿Qué esperas en este tiempo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los lugares altos, los lugares altos, pero tú llevas a través de la oración, de la adoración, de la revelación. Porque estamos puestos en el territorio para impartir autoridad y para traer dirección sobre la ciudad y sobre la nación. Porque el Cristo resucitado que te habita es el que te ha delegado todas las cosas para hacer cosas mayores en esta temporada. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees, iglesia? O tú miras el imposible, lo que tú no puedes. Nosotros no tenemos imposible, nosotros oímos la voz del Eterno. Y Él nos dice, avanza, avanza, avanza en el camino. Yo me ocupo de las demás cosas, pero avanza. Aleluya. 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 Un poquito más. Cierra ahí tus ojos, te vuelvo a decir, no te distraigas. Estos tiempos no son para distraídos ni para entretenidos. Son para hambrientos, para desesperados, para apasionados. Que no negocian nada, que no pierden nada. Que quieren todo, que tienen todo, que tienen un celo. Un celo por la presencia, un celo por la palabra revelada. Un celo por la manifestación de la gloria. No se quitan nada. No se quitan nada, que tenemos ya la gloria. Yo también soy un celo por la meansinar. ya estamos en esos días ya estamos en esos días no es que van a venir ya están en medio de la casa irán tomando fuerza muchas cosas irán habilitando van tomando el curso van tomando la dirección y el Padre va acercando todo lo que estamos necesitando la revelación la unción de las personas los recursos nos va habilitando el territorio nos va abriendo las puertas porque ya está ya está es el tiempo ya estamos caminando ya hemos tenido señales ya hemos tenido muestras ya hemos comenzado a ver y para los que se disponen verán lo que ojo no vio ni oído yo pero que el Padre lo reservó para este tiempo para este tiempo ¿lo crees iglesia? yo lo creo y estoy desesperada por ver toda la gloria de Dios manifestarse en el territorio todo lo que el hará no lo que yo pida para mí lo que el hará a favor de la vida de las personas en este tiempo aleluya aleluya honrale con tu mejor aplauso honrale con tu mejor aplauso honrale con la gratitud de tu corazón honrale con una expresión de júbilo y de alegría porque Él está en medio nuestro y cada día tiene una porción renovada de su espíritu para nosotros nos bendice nos renueva nos vivifica nos fortalece nos desafía activa milagros en medio de las familias veremos cosas poderosas cosas poderosas cosas poderosas creo en la palabra cree en la palabra iglesia la apertura está en medio de la casa no la esperes más comienza a disfrutar aleluya aleluya toma tu asiento gracias amados gracias los bendigo como están bueno con esa bendición llegaremos a la esquina como estamos aleluya no vinimos a contar miserias ni a lamentarnos por los días por las cosas por las noticias por las mentiras que nos dicen por ahí las noticias no vinimos a eso vinimos a reunirnos como cuerpo de Cristo porque hoy hay una nueva manifestación del espíritu anoche estuvo hermoso una palabra poderosa con Agustín que eres maestro así tajante para decirte las cosas hermosa palabra como estuvo anoche Hernando amén que estuvo fue una bendición ah muy bien como estuvo anoche del pastor dice amén se ve que todavía no reaccionó yo digo bueno amén vaya a saber lo que estuvo anoche ¿cuántos años en Hernando? Hernando cumplió nueve años aplaudimos sale de los lomos sale de los lomos de la casa mirá si hay respuesta nueve años de permanencia en un territorio donde nada fue fácil y nada es fácil pero Dios está en ese lugar y ya vamos a la palabra pero acá está la gente que va a Colonia Almada y el hermano Jorge había ido días atrás con el pastor y me compartía es dura la tierra y a veces bobaza y una persona dos por ahí no está por ahí lo que tú le ministraste la semana anterior ya la cambió de contexto para el próximo día pero dice que estuvieron y fueron bendecidos en esa oportunidad y me contaba el hermano dice bajó la ruta había ido con el pastor y él vive por aquel lugar iba caminando e iba disfrutando lo que Dios había hecho ese día en aquel lugar no había 15 mil personas no sé si había cuatro o cinco pero esas personas estaban para recibir lo que el poder de Dios llevaba en ese día y en ese momento en ese lugar y el hermano se gozaba y se sentía animado para poder seguir yendo sé que han ido varios Carlos Darío y otra gente va acompañando a esa tierra el viernes ¿cuántos estuvimos en el paseo del riel? levanta arriba tu mano no la pongas acá muy bien muy bien maravilloso y nos vamos soltando y la iglesia se va parando en el territorio y no sé si las personas saben o no pero el enemigo sabe quién somos nos conoce nos conoce y sabe que tenemos el apresto del evangelio que nos hemos calzado para predicar en el territorio y cuando Esteban cerraba con una palabra el ¿cuándo fuimos? ¿el viernes? ¿era? ya se me extravió el día el viernes él dijo que a lo mejor sí hubiéramos deseado que hubiera cien personas o que hubieran venido gente en silla de rueda que se levantara y que caminara pero viene de camino eso para los próximos encuentros para los próximos días pero había mucha gente parada que de lejos escuchaba escuchaba porque la palabra viaja la palabra llega la palabra se establece en el ámbito donde la iglesia toma posición y esa gente se fue a su hogar con una palabra más las que le hablaron personal más los que fueron al semáforo al colectivo y a todos los lugares y esto será nuestros próximos días iglesia porque nosotros acá estamos confortables y cómodos y damos gracia al padre y todavía no nos alcanza quisiéramos que nos traigan mañana el café con la media luna cuando venimos no sé siempre tenemos queremos un poco más del confort pero yo hoy quiero hablarte de de Hechos capítulo 2 del inicio de la iglesia el libro de los Hechos tiene 28 capítulos ¿lo ha podido leer alguna vez? si no leelo léelo una léelo dos y léelo un poco más de veces y finaliza en el habla el capítulo 2 usted pero finaliza en el capítulo 28 Pablo Mayor en una casa alquilada dice la escritura no tenía una propiedad porque con todo lo que él recibió y toda la revelación cuando tú lees el libro de los Hechos te das cuenta que él no tenía ningún afán y no se le pegó nada del sistema pudiendo haber alcanzado muchas cosas dice que él estaba en una casa alquilada era grande y recibía a los que venían y les ministraba pero todo tuvo un inicio y vamos a leer el Hechos capítulo 2 tengo algunos versículos Dios dará la sabiduría como poder acomodar todas las cosas vamos a empezar por el verso 1 y después vamos a ir acotando un poquito ¿lo tiene? bueno gracias pastora ¿usted está acá hoy? ¿está así despierto con ánimo? hay que ponerle ánimo y hay que ponerle fuerza porque eso va a caracterizar a la iglesia de este tiempo no la fuerza que tú tienes para discutir algunas cuestiones domésticas o para pelear entre las personas o para andar gritando no sé cuando ve un partido de fútbol o lo que hace o cuando alguien se te cruza en el semáforo ya le no le bendecís le decís otras cosas la iglesia se va a caracterizar por una fuerza sobrenatural que vos mismo te vas a sorprender estás en proceso estás en valle de sombra de muerte estás en una necesidad estás transitando una enfermedad pero hay una fuerza interior que te va a llevar a hablar y a bendecir las personas que no tienen nada que ver con tu diario vivir y eso es lo que está escrito en el libro de los hechos pero que es para nosotros hoy y como te dije al principio no es que está por llegar es porque se está por abrir ya está año 20 24 Dios ha establecido cosas que ya las ha puesto en marcha y hay una apertura terriblemente poderosa para que la iglesia avance para que la iglesia se despliegue para que la iglesia pueda expandirse en el territorio no en vano son muchas las cosas que nos ha tocado vivir en este tiempo por eso fortalécete en el poder de su fuerza en la única fortaleza que te va a sostener de ahora hasta el último instante de tu vida no te va a sostener el aumento de sueldo el orden de la economía y toda la demás cosa que siempre a veces la misma cantarata lo que te va a sostener es el poder de la fuerza en la palabra revelada es lo escritural que él nos ha dejado para este tiempo que ya se ha activado y leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo dice cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar a mí me gusta leer pausado porque cada palabra se te va revelando y te va hablando aunque la leíste cinco o seis veces de repente un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse vamos a pasar al catorce perdón vamos al doce dice todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros ¿esto qué significa? escucha ¿eh? porque habrá gente que en estos días ¿qué es lo que pasa en la iglesia? se volvieron locos dice pero otros se burlaban y decían están borrachos catorce entonces Pedro se puso de pie juntos con los otros once y con potente voz dijo varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén sepan esto y entiendan bien mis palabras contra lo que ustedes suponen estos hombres no están borrachos pues apenas son las nueve de la mañana más bien esto es lo que dijo el profeta Joel y fíjate la conexión de la palabra de los primeros tiempos al tiempo del libro de los hechos y hoy vamos a ver al día de hoy la conexión que tiene y la activación que tiene la palabra profética tú ya has leído esto en el libro de Joel pero aquí lo dice Pedro y lo escribe Lucas en este libro porque Lucas escribió el libro de los hechos Dios ha dicho en los últimos días ahora estos años derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad yo tengo la reina valera contemporánea acá que dice bueno ya lo vamos a leer ahí seguimos los hijos y las hijas de ustedes profetizarán sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños y en estos días y en estos días y en este año y en este tiempo derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán haré prodigios en el cielo en la tierra se verán señales de sangre de fuego y de vapor y de humo el sol se oscurecerá la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del señor y se muestre en toda su grandeza 21 y todo el que invocare el nombre del señor será salvo y todo el que invocare el nombre del señor será salvo esta es la asignación que nosotros estamos activando en este año invocar es llamar muchos han distorsionado la palabra invocar pero invocar es sencillamente llamar entonces yo te lo digo todo el que llame el nombre del señor jesucristo será salvo mirá si va a ser sencillo el predicar las buenas nuevas de la salvación a veces tenemos muchas estructuras y nosotros como humanos nos ponemos demasiados condicionamientos pero en estos días vamos a declarar la palabra y en todo este año para que la gente pueda invocar y pueda conocer al dios de la salvación pero antes de avanzar quiero decirte algo hay un trabajo y una estrategia del diablo y del infierno para sacarte de la iglesia para cortarte para mutilarte para que tú no vengas a congregarte con los santos dice que ellos estaban reunidos unánimes juntos y descendió el espíritu de dios no dice que auditorio tenían ni que plataforma tenían dice que estaban juntos reunidos bajo una misma dirección y hoy satanás como él conoce algo porque ya algo ha visto del derramar del espíritu de dios que está sucediendo sobre la faz de la tierra que está ocurriendo en la nación argentina que no tiene que ver con las demás cosas pero que si será fundamental sobre las cosas que están sucediendo porque la gente comenzará a creer y entrará en dimensiones de fe y declarará la palabra correcta que va a cambiar el ámbito va a cambiar la situación va a inclinar los corazones y aún va a mover y sacar reyes a través de lo que invoca y de lo que cree hoy satanás se ha perfilado para sacarte de la comunión del cuerpo de Cristo y socava y trabaja en todo eso y sabes por qué lo hace porque la única fuente de agua de vida que nos queda sobre la faz de la tierra es la palabra y es la comunión del cuerpo de Cristo y cuando tú te separas cuando tú te distancias cuando tú raleas tu tiempo de comunión viene algo dentro tuyo que comienza a invadirte que comienza a llenar todos los lugares de tu vida y hace que te debilites hace que dudes y hasta que te decaigas en la fe a satanás hay muchas cosas que si tú haces no le interesan mucho pero él no quiere que tú te congregues por eso nosotros hoy estamos en días muy decisivos tú no puedes estar retaseando ni puedes estar alterando el tiempo que tenemos para congregarnos y para estar juntos no sabemos cómo serán los próximos días no sabemos si tendremos estas libertades pero nosotros como humanos y naturales que también somos hemos tomado muchas otras cosas que nos han distraído y nos han movido del verdadero diseño que Dios tiene para la iglesia que ya lo estableció lo dejó escrito en la palabra por eso te digo léete el libro de los hechos en esta semana te va a aclarar muchas cosas y te va a animar y desafiar en muchas otras tú no puedes negociar tu tiempo de comunión tú podrás decirme yo lo escucho por la radio ¿estás saliendo por la radio? ay los saludamos y bendecimos a los radio oyentes que están recibiendo esta palabra quizás están enfermos y no pudieron venir pero yo le digo a los hijos de la casa tú no puedes no, no voy voy a escuchar por la radio hay gente que dice pues yo leo la palabra en mi casa y estoy descontado que vas a leer la palabra en tu casa yo oro en mi casa perfecto yo tengo altares en la casa maravilloso es parte del camino pero lo que se activa cuando nosotros estamos juntos no tiene nada que ver con esos tiempos que tú tienes a solas dice que cuando ellos estaban juntos vino un derramamiento del espíritu santo de Dios porque hay cosas que están reservadas para cuando estamos juntos y no todas las conocemos y tú leíste la lengua de frego hablaban en otras lenguas algunos pensaron que estaban borrachos que habían enloquecido pero era la visitación del espíritu de Dios sobre el cuerpo de Cristo no sé si te diste cuenta cada vez que nos juntamos el espíritu de Dios nos visita quien coincide en esto conmigo cada sábado cada domingo cada disipulado ahora tenemos altar la oración de madrugada Dios nos visita nos renueva y a veces uno viene medio endeble porque no está nada fácil pero algo que nosotros no lo podemos explicar con palabras se activa en el estar junto que nos vivifica y nos fortalece para seguir un tramo más adelante nosotras a veces estamos empeñados en en querer cambiar muchas cosas de la vida de la iglesia algunos opinan una cosa otros opinan otra cosa ese no es el cuerpo de Cristo y esa no es mi función mi función es reconocer y activar el verdadero diseño de Dios para la iglesia que la reciben los padres los apóstoles los hijos de los apóstoles los hijos de los padres y se activa en medio de nosotros pero es para los obedientes y para los que están dispuestos y disponibles te repito nuestra función no es traer confort a la casa gracias por lo que tenemos vuelvo a repetir los próximos días quizás estaremos abajo en una planta y nos tocará predicar en esos lugares y la gloria va a descender en ese lugar y a lo mejor el sol nos quemará nos tendremos que poner un sombrero o el frío nos castigará nos pondremos un abrigo y no tendremos tantas cosas pero tendremos la poderosa palabra para activar en ese lugar y si uno se convierte en revolución a todo el lugar porque recibió la palabra nuestra función es movernos en el verdadero diseño de la iglesia para esta temporada y no te resistas y no discutas no te enojes es para los que creen es para los que creen por eso yo te dije al principio satanás trabaja para sacarte de la iglesia y yo te digo una cosa lo que tú estás dejando dentro del cuerpo de Cristo esa es la iglesia no el auditorio lo que tú estás abandonando lo que tú estás descartando a lo que tú no estás viniendo no es solamente porque se te ocurrió o decidiste vos sino es porque satanás socavó y ganó el terreno en tu vida entonces nosotros estamos en días de advertencia y así como ya está instalado gloria de Dios en medio de nosotros porque lo estamos viendo lo estamos disfrutando y tenemos testimonio de la gloria de Dios acá y en distintos lugares satanás trabaja trabaja y trabaja para doblegarte para correrte y para sacarte te saca porque te cansaste te saca porque no comprendiste te saca porque no te gustó te saca porque tuviste enfrentamientos y discusiones pero nosotros tenemos habilitado el perdón la reconciliación la confesión para poder resolver todas las cosas tenemos habilitado la administración que nos libera de todo aquello que nos carga que nos ensucia que nos entorpece que nos entristece ha soltado satanás toneladas de situaciones sobre los hogares sobre las familias o estoy diciéndolo incorrecto enfermedades situaciones económicas disensiones pleitos juicios cosas que no vinieron deudas no se te podría decir un montón de cosas confusiones relaciones equivocadas alianzas en las que Dios te dijo no te metas correte de esa mesa ese no es tu lugar pero nosotros fuimos y nos sentamos y comimos en ese lugar ¿y por qué lo hizo? ¿por qué te enfrenta con tu esposo o con tu esposa? ¿por qué te desgasta que vuelve a querer decir todos los días la misma cosa a tu hijo ya se lo dijiste en nombre del Espíritu Santo y Dios le va a caer un día como un fuego consumidor y lo va a mudar en otra persona mientras tanto está durito ¿por qué yo tengo que tener una diferencia con mi hermano cuando si yo tengo el Espíritu Santo tengo que sentar y decir amado ¿qué pasó? ¿cómo es esto? porque él está haciendo un trabajo fino muy muy sigiloso metiéndose en los hogares después yo me canso estoy afectado en la salud porque la verdad y no quiero venir me siento incómodo los otros días coordinaban y alguien mencionó todo lo que tenemos porque nosotros tenemos mucho acá en la casa muchas cosas y decía yo lo digo con respeto porque quiero rescatar esto dice bueno de todas las cosas mencionó de lo que tenemos de lunes a lunes hágase un tiempito y venga en alguna de estas convocatorias yo dije escúchame vos cuando vas al trabajo no decís me voy a hacer un tiempito para ir mañana a trabajar ustedes hacen eso o sea el segundo día el tiempito va a tener un telegrama dios dios te salve te va a decir si puede pero fíjate como nos endulzan los oídos y bueno hacete un tiempo si venís venís este no venís lo otro andá negociando qué es esto vos si te haces un tiempo le ponen hasta el auto y si no le ponen hasta el auto se te quedará pero estoy para eso ellos estaban reunidos unánimes juntos y se hicieron todo el tiempo que era necesario y dice que el derramamiento que vino fue poderoso pero yo te di una cosa dice la palabra que cosas mayores se reservaron para estos días entonces hacete el tiempo porque van a venir las cosas mayores que no te vayas a encontrar afuera descansando esa es la iglesia de estos días y nosotros somos la iglesia que predicamos al Cristo resucitado porque nosotros ya lo vimos y ya lo gustamos y ya tenemos un poder de legado y por causa de la activación del poder del tercer día sobre la iglesia te quiero decir que el Espíritu Santo a las personas que ha marcado las va a perseguir y las está persiguiendo día y noche y hay mucho que las cosas no le están saliendo y que estamos en situaciones difíciles pero Dios nos está apretando bendita prensa que estamos teniendo porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros y aunque tú digas ay no me gusta no te muevas de ahí porque la gloria postrera es poderosa y Dios quiere contar contigo el Espíritu de Dios la paternidad te está persiguiendo persigue a los rebeldes persigue a los enojados persigue a los que a los que maquinan todo persigue a los que discuten todo te está persiguiendo y si te tiene que matar te va a matar perdón por lo que te digo pero tiene un respaldo Jonás era durito como nosotros le decía Jonás anda para allá no yo voy para acá Jonás no te sientes en esa mesa yo me siento en esta mesa Jonás esa alianza no te conviene vení vámonos acollaramos con esa alianza y se lo tragó el pez y no sé si no nos tragaron pez en estos días y por qué te dije que Dios puede matar dice que las algas lo ahorcaron en el vientre del pez pero yo no lo quería matar después el pez lo vomitó lo escupió en la costa y ahí volvió en sí dijo bueno me conviene que haga lo que tenga que hacer y sabe que muchos estaban en ese proceso muchos de los que hoy estaban sentados en este lugar el otro día yo leí algo que wow viste cuando vos pasás por ahí una cosita y de pronto porque Dios te habla en cualquier lugar dice soltar no es dejar ir soltar es dejar de hacer fuerza para sostener algo wow viene yo ¿cuánta fuerza hacemos para sostener algunas cosas que son insostenibles y que yo tengo que soltarlas total papa no se le escapa nada y él cuida y él me dio la autoridad delegada de la oración de la intercesión y me activa el poder de la iglesia reunida en armonía para todas esas cosas que yo tengo que soltar que yo pueda descansar en paz que él no se ha dormido no se ha cortado no se ha cerrado el oído del que te oye ni se ha cortado la mano que te bendice con bendición en abundancia iglesia amada aplaude al eterno en esta mañana al que te bendice al que te sustenta estamos siendo desafiados de una manera terrible y de una manera poderosa y muchos muchos están o estamos pasando situaciones incómodas bendita incomodidad yo agradezco a la casa a los padres y a los líderes que nos incomodan que nos mueven que nos sacan de los lugares donde nosotros estamos a veces encarcelados o entontecidos esa incomodidad me va a llevar y me va a colocar en el lugar donde yo voy a alumbrar donde tú vas a alumbrar y donde vamos a fructificar pero resiste resiste y obedece la palabra quiero decirte algo de David 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 estaba ungido y preparado para marcar a las generaciones ustedes lo saben pero hay tres características que tienen que ver con la palabra que nosotros leímos de que los hijos y las hijas profetizarán los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños estos días Dios me ha revelado esta palabra y a mí me ha bendecido la casa te quiero confesar estoy desde el principio la casa ha tenido ha transicionado en estos años quisiera poder explicarlo bien con palabras ha transicionado a través de los años porque es la dirección del Espíritu Santo y yo como una persona que ya soy un poquito más grande muchas cosas a veces me costaron desarraigarlas de mi alma y de mi mente yo te estoy confesando y te estoy abriendo el corazón porque a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo o a lo mejor bueno viniste un poco después pero a veces nos ha pasado a los que estamos un poco de antes porque de pronto se vino como una revolución y una cosa que yo digo ay Dios mío cómo será todo esto y me llevó tiempo y hasta me afectó en la fe pero viste cuando la palabra te desnuda y vos la abrís no sé si a usted le pasa porque como la palabra es vida yo hablo de la palabra y hay como una voz que a mí me habla yo tengo esa experiencia amo leer la palabra no sé muchas cosas ni conoceré muchas cosas por eso me siento donde están los maestros para escuchar y recibo de cada hermano porque me vivifica pero sé lo que el espíritu me habla a través de la palabra y me llevó tiempo que mi mente y mi alma entendían porque mi espíritu ya lo sabía pero es como que se había atrapado y se había encerrado en eso y por la dirección por el consejo por la paternidad de esta casa Dios ha ido sacando todas esas escamas de mí yo vi que me hicieron estancar y me impidieron cosas que creo que el padre las ha habilitado para este tiempo por eso cuando yo la palabra de Joel creo que la sabemos de memoria pero leyéndola en la temporada del libro de los hechos del establecimiento del fundamento de la iglesia yo pude comprender esa palabra y trajo está trayendo una liberación en mi vida para los días que se vienen y yo pude decir con toda libertad al padre yo quiero estar hasta el final sirviéndote esa es mi decisión quizás uno podría haber sido otra cosa haber tenido otras cosas o no no lo sé pero esa es mi decisión y días atrás te quiero contar esto para que te edifique y ya sigo con la palabra yo el próximo sábado cumplo 60 años ya y fue como un impacto eso para mí primero me pareció que era vieja no sé no en serio le digo muchas cosas se me vinieron a la cabeza y viste cuando a esa edad hace los transmites para jubilarse y para mí jubilado era mi papá no sé qué sé yo no pero no porque he estado en unos días de una liberación tremenda que por eso te lo quiero compartir yo creo que no pude dar la palabra el otro domingo que me agarró esa fiebre porque todavía el espíritu estaba trabajando en mí iba a seguir trabajando y muchos te dicen no no vas a trabajar más qué vas a hacer sí tengo tengo sueños y tengo proyectos pero ¿saben qué? mi hijo Gerson me dice vos no vas a dejar de servir ni de trabajar en la iglesia mamá porque esa es y ha sido tu vida y vos ahí sos feliz entonces eso a mí me liberó y me impulsó no estoy para descarte y ya quiero llegar a la parte de los jóvenes y los grandes porque yo creo que Dios me ha reservado las mejores cosas en este tiempo en el reino como para muchos que estamos mayores y yo le completé la expresión y le dije una cosa quiero que te quede claro hijo esa fue mi decisión esa fue mi decisión de vida servirle hasta el final pasaron cosas como mucho todo empezando por los padres que tuve que entregar cosas que eran mi sueño que yo las quería también pero yo pude ver que el amor de Dios sobrepasó todo entendimiento y por eso Pedro arranca la palabra profética del libro de Joel y la trae al establecimiento en el fundamento de la iglesia y la pone en el libro de los hechos porque esa palabra tiene una fusión hoy los jóvenes tienen el espíritu el desafío tienen la fuerza tienen muchas ideas creativas pero lo que somos más grande y hemos caminado y muchos de los que están en este lugar tendrán la palabra revelada tendrán el consejo tendrán la dirección tendrán la sabiduría y podremos darle una cobertura a ello para decirle no se detengan sigan avanzando sigan conquistando proveerles animarles sustentarles ayudarle esa es la palabra del libro de Joel y hoy estamos en los días ya activados en esto porque el 20-24 no tiene nada que ver con los otros años y no es que ya va a venir que ya se va a abrir no, no ya se abrió y querido metete y metete porque esto es un río que te lleva y si no tomarás mate al costado en la reposera pero yo me quiero meter y que me lleve a donde me tenga que llevar pero yo quiero estar hasta el final como hacía Pablo en la casa alquilada atendiendo y ministrando a las personas por eso él pudo decir para mí el morir es ganancia solo una persona que se le revela la palabra profética puede hablar de esa manera y vienen los días que todas las palabras proféticas nosotros la iglesia la iglesia dimensionada vamos a arrancar esas palabras proféticas las vamos a traer acá acá al hoy al plano natural y las vamos a ver cumplidas y esas son las señales que nos van a seguir esos son los prodigios y los milagros que nosotros vamos a ver y este vas a ver los paralíticos que se van a levantar Dios te lo va a activar porque es un sueño que tenés en tu corazón ver eso y a todos yo cuando veía a los chicos en el paseo del riel cómo se habían preparado y cuando él dijo hubiera habido una multitud estaba estaba la presencia de Dios y estaba lo que en ese día tenían que escuchar la palabra ¿dónde estaba su iglesia ese día? vamos vamos tú tienes que estar en cada convocatoria y quiero leerte una fusión de esa palabra en el libro de Job 8 8 y 10 yo tengo Reina Valera pero la vamos a leer ahí si quieren lo pueden poner perdón repito libro de Job capítulo 8 versículo 8 10 fíjate parece que la palabra va y viene lo dijo Joel 600 años antes que lo que lo declarara Pedro en la iglesia de los hechos pero Job ya había hablado sobre esa palabra entonces ya está todo listo ya está todo escrito nosotros no vinimos a inventar nada nosotros vinimos a manifestar lo que ya nos dejaron escrito lo pusieron dice escuchen porque nosotros leímos nosotros dijimos que en los últimos días hoy habrá un derramar del espíritu los hijos y las hijas profetizarán los jóvenes tendrán visiones y los ancianos y los ancianos tendrán sueños no se preocupe por eso dice pregunta a las generaciones pasadas los ancianos los que somos mayores averigua lo que descubrieron sus padres nosotros nosotros nacimos ayer los más jóvenes y nada sabemos saben mucho pero ustedes comprenden lo que la palabra quiere decir nuestros días en este mundo son como una sombra 10 pero ellos los ancianos tienen relación con Job la palabra de Joel lo que escribió Pedro te instruirán te lo harán saber compartirán contigo su experiencia y te bendecirán y les respaldaremos y podremos decirle pueden contar con nosotros te instruirán te harán saber te compartirán la experiencia y ellos a nosotros nos ministrarán esa fuerza de vida que tienen ese vigor que nos vivifica que nos rejuvenece y que nos desafía no hay viejos en el reino no hay descarte en el reino es una mentira que el diablo nos metió si tú entras y descubres el diseño de la iglesia de este tiempo y funcionas dentro de ese diseño tus días serán de gloria tus días serán de gloria porque verás la manifestación de Dios en todas las cosas y por añadidura tu casa será bendecida tus hijos correrán al encuentro serán restaurados y todas las demás cosas se ordenarán y aún ni lo que soñaste el padre te va a hacer un regalito y te lo va a dar nos fusionamos y te vuelvo a decir arrancamos espiritualmente la palabra y cométela y metétela en el espíritu porque se está cumpliendo dejó él a Pedro que lo dijo pasaron 600 años antes lo había firmado Job y hoy cuántos miles de años pasaron y se está afirmando en medio de nosotros iglesia ¿sabes por qué todo esto? porque nosotros somos la iglesia en la faz de la tierra que recogeremos la mayor cosecha de almas de la historia ponte de pie aplaude al eterno somos la iglesia que recogeremos la más grande cosecha de almas padre gracias gracias por reservarnos para esta temporada será mayor que lo que vio Abraham y Moisés será mayor que lo que vivió Pedro será para este tiempo siéntense en amados y ya voy cerrando y sabe que la iglesia que la cosecha tiene una característica un poquito diferente en este tiempo y yo miraba los otros días allá en el paseo el pastor con un joven fueron hacia allá un lugarcito había unos unos jóvenes que con algunas cositas que fuman y que toman ay que horror esa es la cosecha que viene acá va a venir gente que no sabe ni lo que es el génesis el éxodo y el hecho no sabe que existe pero tú y yo le vamos a hablar de la novedad de vida y ellos van a ser virados en una nueva persona y después ellos van a andar en las plataformas de la vida predicando va a venir gente sucia y maloliente y solo el amor del padre nos va a ayudar a asistirlos va a venir gente en estado de droga puede venir gente con armas llenas de tatuajes que han formado familias en el desorden de Dios quizás igualitarios esos son los cojos y los lisiados de esta temporada pero van a venir y nosotros vamos a recoger esa cosecha esa cosecha es la que va a llenar la casa de la gloria de Dios y no te desanimes por uno y voy cerrando yo quería leer un versículo largo para cerrar y creo que lo voy a leer pero sabe que recordé ustedes habrán leído de Hudson Tyler él era un británico que fue comisionado por el espíritu evangelizar la China hay que ir a evangelizar la China ellos tienen todos los diablos tienen todas las cosas hay que ir a predicar la palabra a ese lugar y él fue 51 años misionó en ese lugar ¿vos te crees que tenía todo esto? yo leía todo lo que hizo lo que estableció que permanece un hombre que se negó a todo dice que sufrió y padeció tuvo ocho hijos cuatro de sus hijos fueron muriendo murió su esposa joven y él siguió adelante con el llamado entonces vamos iglesia hoy nosotros tenemos todo y todo está habilitado para que el derramar del espíritu sea en este territorio y a donde Dios nos llevará y quiero cerrar porque si no se nos va a hacer largo quiero que abras tu biblia en segunda corintios cuatro y lo vamos a leer del uno al dieciséis y este será nuestro cierre así que le voy pidiendo a los chicos que pasen no se distraigan no se me duerman algunos se paran porque se duermen pero no se distraigan lo tenés vamos escucha y voy a decir el día de hoy este soy yo por lo tanto puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio no nos desanimamos de quien lo recibiste del instituto de la enseñanza lo recibiste de Dios coma no nos desanimemos por el contrario renunciamos al oculto y vergonzoso y no andamos con engaños iglesia ni falseamos la palabra de Dios porque hay cosas que nos confunden y hay cosas que distorsionan pero la palabra de Dios es inalterable sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios pero si nuestro evangelio está aún encubierto lo que está entre los que se pierden pues como ellos no creen los el Dios con minúsculas Satanás de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ello la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús porque Dios que mandó que las tinieblas surgieran de las tinieblas surgieran la luz es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y vamos a esto pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es ¿de quién es? de Dios y no de nosotros y ahí va ahí te empieza a describir que estamos atribulados en todo pero no angustiados en apuros pero no desesperados anda tomando nota derribados pero no destruidos siempre llevamos en el cuerpo en tu espíritu y por todas partes la muerte de Jesús y yo lo oro de esta manera yo llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo la marca que me habilita para activar todas las cosas porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús cada día yo no yo no él en mí para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal de manera que nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito creí y por lo tanto hablé nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos ¿cuántos creemos? creemos hablamos declaramos y activamos en esta temporada sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará con él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos más se multiplique los que den gracias para la gloria de Dios y la iglesia dice amén ¿estás oprimido? ¿estás oprimido? resistí porque estás en el camino que se va a multiplicar la gracia y hay una fusión en la palabra que leímos en el libro de los hechos y eso es para nosotros cierro con este ejemplo David David estaba ungido para bendecir generaciones y él supo oír la palabra de un anciano como Samuel se preparó para enfrentar a Goliat son todas las cosas que tú tienes que no puedes vencer en este tiempo pero en un día él lo pudo hacer y pudo resistir y perdonar a un Saúl que era un psicópata el loco que por 15 años lo persiguió que un día mató 70 porque se le ocurrió sacerdotes pero porque él tenía una asignación pudo resistir dando la gloria a Dios y obedeciendo en todas las cosas él pudiendo haberlo resolver haberlo podido resolver perdón de otra manera lo supo resolver conforme lo que Dios le había dicho escuchó el consejo de los ancianos no se derribó ante los imposibles y esperó el tiempo de Dios para su promoción ni se adelantó ni se retrasó y todo aquel que invocar es su nombre será salvo yo creo que es lo una de las palabras remas que tendremos durante todo este año invocar el nombre del Señor en todos los lugares que vamos donde tú vas en lo cotidiano en lo diario Dios te habilita un lugar para que invoques el nombre bendigas las personas y las personas alcancen salvación es sencillito es sencillito tú crees recibe y el Padre te bendice es así de simple no te limites iglesia no te encadenes no te encierres no te metas en estructura no discuta lo que no hay que discutir salí de los lugares oscuros de los lugares donde te metiste por tu propia voluntad y por tu propia decisión salí de esos lugares a la novedad de vida porque en estos tiempos nosotros predicaremos las buenas nuevas de salvación en todo lugar y veremos cosas mayores de las que vieron nuestros antepasados yo estoy esperando cada vez que nos venimos y nos juntamos yo oro en mi casa y le digo Padre hoy yo quiero ver algo sobrenatural porque eso a nosotros nos bendice y nos anima hace algo en esta vez que la Grey se junta quiero ver algo sobrenatural un día se va a abrir y un día lo vamos a ver y será glorioso pero ya hemos visto cosas maravillosas honrale con tu mejor aplauso honrale 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 acá está la iglesia que va a recoger la cosecha está la iglesia yo me hubiera puesto de pie ahí está aquí estamos y no somos pocos no somos pocos no reniegues de tu condición entrénate cada día en la presencia porque las escrituras y el poder de Dios es una alianza que no se puede romper y eso es lo que trae la gloria de Dios establecida en el territorio ora la escritura declara las escrituras arranca las promesas y las profecías de las escrituras óralas para que se establezcan en el plano natural adoramos al Padre un minuto cierra tus ojos cierra tus ojos aleluya manifiestate manifiestate aleluya aleluya espiritu santo estás a mí eres por siempre bienvenido muestra tu gloria y tu poder espiritu santo espiritu santo aleluya 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 espiritu santo estás aquí eres por siempre eres por siempre aleluya bienvenido muestra tu gloria y tu poder espiritu santo adora 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 al Padre rindo mi corona entrega lo que aún falta que te impide para mí en honor a ti rindo mi corona rinde tu corazón tu alma tu mente ríndelo 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 entrégalo suéltalo aleluya 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 eres la persona más importante para mí aleluya aleluya antes de preguntar si hay alguien nuevo vamos a orar en esta mañana por los imposibles que han envuelto tu vida en estos días o en estos tiempos cosas que tu criterio y no la puedes resolver y que te han debilitado en el camino y que Satanás susurrándote cosas en tu oído ha tomado terreno y te ha hecho decidir cosas incorrectas y te ha hecho creer las mentiras que él te ha dicho pero a todo aquel que le invocares será salvo y hoy vamos a invocar como cuerpo y como iglesia el poder del Espíritu de Dios sobre cada una de las situaciones que tú puedas estar atravesando en estos días aún de las personas que nos están escuchando por la radio aún de algunos hermanos que están atravesando situaciones límites que hoy se encuentran en sus hogares hoy nosotros como iglesia reunida vamos a enviar una palabra de bendición de activación de poder y de milagros sobre la vida de esos hermanos oramos cierra tus ojos te adoramos te adoramos padre te adoramos glorificamos tu nombre te hemos disfrutado en este día desde el inicio en la comunión de los hermanos en tu presencia en lo que tú has ministrado a cada una de nuestras vidas hemos declarado la palabra segura que tú nos has dejado escrito y por eso hoy tomamos mano echamos mano de esa palabra de esas promesas de lo que tú dejaste escrito que es para este día y lo tomamos de ese lugar escritural y lo traemos al plano natural para que se active para que se pueda cumplir en medio de nosotros quiero orar por los matrimonios y bendecir la vida de los matrimonios todo imposible toda división todo quebranto que Satanás el diablo trajo sobre la vida de los matrimonios en esta hora la iglesia unida declara poder de restauración poder de reconciliación poder de obediencia de perdón de sujeción derribamos todo espíritu y todo argumento negativo que ha venido a socavar la vida de los matrimonios declaramos vida en las familias relaciones de hijos de padres de personas que habitan en el mismo hogar que aún no puedan habitar en el mismo hogar declaramos que la paz y la armonía viene en este tiempo viene el entendimiento viene la restauración es alumbrada la poderosa palabra de Dios para que otros vean y crean que tú nos creaste para vivir en familia para disfrutar la armonía de la familia esa es la esencia en la sociedad aleluya y la iglesia dice amén la iglesia dice amén oramos por los hermanos que están en padecimientos mentales emocionales depresiones aquellos que su cuerpo físico ha sido afectado por enfermedades límites o por enfermedades temporarias dice la palabra dice la palabra que por la llaga del Señor Jesucristo hemos sido nosotros curados y hoy la iglesia dice el Cristo resucitado es nuestro médico de cabecera él es el que hace el diagnóstico él es el que conoce los días él es el que interviene en medio de las personas y hoy estamos en tiempo de milagro por eso liberamos a los que están trastornados liberamos a los que están entristecidos arrancamos a los que tienen decisiones de muerte aquellos que están afectados por tumores por cáncer hoy le ordenamos al cuerpo que vomite y que despida los tumores en el nombre que es sobre todo nombre ocurrió en otros tiempos y ocurrirá en estos días y la iglesia dice amén la palabra viaja y llega a los hogares y se desintegra todo todo espíritu de muerte todo espíritu de muerte prematura los aparatos los órganos se rejuvenecen se reactivan hay milagros creativos en medio del cuerpo de Cristo de la mollera a la planta de los pies papá queremos ver papá queremos ver que los diagnósticos revertidos vengan como documento a la iglesia de lo que tú obraste en medio de los hijos alguien lo cree aplaude al rey de gloria vendrán los diagnósticos cambiados vendrán vendrán el padre ya los tiene escrito los está soltando los está liberando recibe recibe para los tuyos está liberando está liberando la vida está liberando yo maras oro como mamaya oh ramaca oh padre y oramos por los que están en quebrantos económicos y en confusiones tú eres la riqueza de los siglos en ti está la riqueza de los siglos y en esta oración rodeamos la nación argentina tierra de paz tierra de bendición tierra de bendición tierra de abundantes frutos te rodeamos en todos los extremos argentina hablamos bien de vos activamos y hacemos memoria de la palabra que todos los profetas y los hombres que recorrieron la tierra han declarado sobre esta nación la tierra da los frutos los árboles se reverdecen la cosecha se multiplica los ganados cobran nueva fuerza los mares y los ríos dan una buena productividad el clima se ordena las cosas se ordena y decimos sobre argentina ninguna pestilencia tocará la morada de argentina retrocede el dengue retrocede el covid retrocede los tumores los cánceres todas las enfermedades que han venido a invadir esta nación las ponemos en fuga las ponemos en fuga porque los ejércitos celestial ya están custodiando la nación argentina y tendremos buenas nuevas y seremos prosperados y seremos activados y por último destrabo los títulos de los vehículos para los hermanos que habrán la hora los mejores vehículos el dinero para sostenerlos destrabo las viviendas de los siervos de los hombres y mujeres que se han entregado el servicio tendrán viviendas dignas tendrán casa abierta casa de bendición casa de oración casa de paz para cada uno de ellos que ha confiado y ha esperado en ti y que siempre te ha servido con un corazón sincero aleluya gracias papá gracias papá porque tú nos has bendecido en gran manera y cerraremos el día en bendición y la semana será victoriosa gloriosa con poderosos testimonios honra al padre con tu mejor aplauso te bendigo iglesia te bendigo familia te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo recibe te bendigo te bendigo se ha habilitado un camino poderoso aleluya y ya cerramos hay alguien que ha venido por primera vez ayúdenme bien tu hija Paola y su novio bien quieren pasar los chicos o tengan libertad si no ahí le bendecimos adelante solamente para bendecirles que Aniel les acompañe un varón y una mujer bienvenidos a la casa su nombre tu nombre ah que lindo nombre Federico estamos felices que estén con nosotros y saben que el Cristo que hemos predicado les ama y si ustedes confiesan su nombre hoy son salvos y tienen acceso a toda bendición a toda restauración a toda cosa nueva aún cancelando todo lo que puedan haber sentido como fracaso que trajeron del pasado hoy es un día de buenas nuevas creen que hay un Dios poderoso quieren recibir en el corazón y decir yo creo en ese Dios quieren vamos a orar por ustedes alguien que se pueda acercar poner las manos de pastor es así de sencillo ninguna otra cosa tengan paz en el corazón padre estamos felices por la vida de estos dos jóvenes que hoy han venido a la casa gracias por la vida de ellos extiende tu mano iglesia nosotros declaramos que en este día la salvación del eterno ha llegado y les ha alcanzado han recibido a Cristo como salvador declaramos bendición integral en la vida de ellos salud bienestar restauración gozo de la salvación en ellos y cancelamos todo lo que se puede haber tramado desde el vientre de sus madres desde antes que ellos nacieran lo declaramos cancelado y lo declaramos inhabilitados son parte de la cosecha y ellos verán que tú le amas y en estos próximos días tú les sorprenderás con favor y gracia guardales del engaño de las trampas del infierno de todo espíritu de error y de confusión y nosotros como iglesia los enviamos los bendecimos y le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo con un fuerte aplauso en el nombre que es sobre todo nombre hecho está por la palabra sean bendecidos celebramos cosecha cosecha ora por ellos acompáñales en oración no te desentiendas no hace falta que vayas a la casa en tus oraciones no te desentiendas alguien más no alcanzo a ver ustedes me ayudan bien bien cerramos 12 o'clock bien vamos a ir a comer a disfrutar recuerden que mañana no hay altar bueno tenemos un día de descanso te bendigo familia abraza un hermano dale la paz de Dios bendice al cuerpo de Cristo nos vemos en la escuela el viernes de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video